Norteños de Okinata Allí me parten los baños Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los tres engaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós No, te despidas jamás Si no quieres mover De la ausencia y el dolor Malas ya los ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca los hubiera visto No fueran causa de mi pena Discos América Ay, corazón y que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alumbrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Malas ya los ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena No, 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 no